Haciendo el amor con la luna y la música de las olas Besando tus labios, tu cuerpo, tú sabes me descontrolas Y el olor de tu piel, el sabor de tus besos Tú conmigo eres fuego My baby, tú ya estás pa' mí, pa' mí Baby, tú ya estás dentro de mí Y es que tu mirada calienta mi cuerpo My baby, tú ya estás pa' mí, pa' mí Tu boca enmarcando el calor de las cosas que me decías Mis ojos guardando con llave el secreto de tus mentiras Y el olor de tu piel, el sabor de tus besos Tú conmigo eres fuego Mi baby, tú ya estás pa' mí, pa' mí Baby, tú ya estás dentro de mí Y es que tu mirada calienta mi cuerpo My baby, tú ya estás pa' mí, pa' mí 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 Oye, creo que ya no aguanto más Que sin ti yo no puedo estar Ven, acércate un poco más Tú conmigo eres fuego Solo quiero tu piel tocar Creo que ya no aguanto más Que sin ti yo no puedo estar Ven, acércate un poco más Solo quiero tu piel tocar Chela Rivas Baby, tú ya estás pa' mí, pa' mí Muy adentro de ti Baby, tú ya estás dentro de mí Y es que tu mirada calienta mi cuerpo My baby, tú ya estás pa' mí, pa' mí Baby, tú ya estás pa' mí, pa' mí Baby, tú ya estás dentro de mí Y es que tu mirada calienta mi cuerpo My baby, tú ya estás pa' mí, pa' mí Baby, tú ya estás pa' mí Chela Rivas Hay fuego en la casa Tony Dark Eyes In the house, in the house, in the house, my baby Chela Rivas Taylor 日 Gracias.